Bueno gente, vamos a continuar exactamente donde dejamos Y pone ahí, deten a pret A Petrov en el teatro Bueno gente, pues a por el Petrov, ¿no? Como tengo la sensibilidad, voy a subirlo un pelín Y la vajilla Uff, no, 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 no No pidas, no pidas Bueno, si es eso, sí Trato hecho, va Ok Esto nada, ¿no? Venga A ver, me imagino que era para abajo Porque no recuerdo ahora mismo, gente Vale, supongamos que sí Que era para abajo, así que seguimos Vale Una puerta Pero que ha volado El bicho ese ha volado, míralo Aguantar, aguantar Sí, sí, sí Mucho peor ¡Quieto! ¿Dónde ibas? ¡Sangre por sangre! ¡Oh! ¡Me ha disparado el perro! Vale Eeeeh Vamos primero de aquí Vale, hay que sorprender el otro lado Por aquí ya Pues acaso Bueno Bueno Eeeeh A ver Vamos por parte porque estoy como muy frío Me noto como muy frío, gente A ver A ver, a ver, a ver, a ver Todos por favor Volando Sí, sí Bajamos Gracias ¿Qué hace? ¡Uh! Ese tiene pinta de flotar He disparado a bailarina, tú A ver Si entonces Si es por aquí Por aquí se supone que no se puede seguir ¿O qué? Sí, ahí que hay un cofrecito ¿No? Pues lo choco Es lo que sale No hay nada, ¿no? Un plan Para pasar Si me quemaré Si paso por aquí Si no Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Que solo quería probar Venga, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces con la vida? ¿Dónde estaba? Aquí Ojo Ojo tú Que esto es duro, duro, eh A ver, a ver Vale, aquí hay que quedarte por la espalda, ¿no? Espera, calma, 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 calma No Pero si te estaba congelando, perro Toma ¿Te gusta duro por atrás? ¿Eh? ¿Te gusta duro por atrás? Uy, esto aquí viene bien, eh Vamos a hacernos salvados aquí Escucha No, 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 no Este, este tiene que haber gastado Es que te digo yo que Es que te digo yo que Bueno, sigamos La estamos liando Vale, calmémonos, eh Calmémonos A ver Ah, que se ha metido Vale, vale Vale, le hemos Le hemos reventado antes de tiempo Eso está bien, eso está bien Hay que fijarse bien en esto ¿Por qué no? Mira, lo hemos desbloqueado Estate quieto Estate quieto ¿Qué haces? Venga, sigamos, sigamos No te mueras por tanto A ver Hoy no Payaso Compartan un mismo destino Y porque hoy morirás, mayor Ya estamos Ya estamos con el que moriré El que vas a morir es tú Lo pasa, es que aún no lo sabes Pero tranquilo, ya te lo explico luego Ya estamos con la musiquita Que luego salta el copy Eh, luego salta el copy Tengo que hacer ahí Mario Nettiviris Venga, a ver Darme cosas Yo creo que estamos llegando al final ¿Será el final el tío este? Uy, la verdad es que no lo sé ¿Tenemos galleta? Ah, no, que no es de galleta A ver ¡Ay, buena! Uf, la primera Tú, casi No Ah, vale A ver Este nos da buen luz Pero también te digo Que ahora mismo ¡Cúbrenos! No, te levantes No te levantes No te levantes No hace falta No hace falta Tranquilo Eh, eh, eh Rayo en láser Rayo en láser A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? Uy, voy para allá ¿Dónde estoy? Déjame que cargue Espera, aguanta, aguanta No No Rayo en láser Toma Toma rayo en láser Toma rayo en láser Lántame rayo en láser ahora Eh, te digo yo Eso para mí también A ver ¿Alguien más se va a levantar del suelo? No, no Esto para mí Eso también Venga, cuenta mi historia Mientras Hago cosas Cuéntamelo ¿No? ¿No me lo cuenta? ¿No? Vale, pues nada No nos lo cuenta, gente Vale Y teníamos uno Por ahí arriba ¿Y se puede subir por ahí arriba? ¿Se podrá subir por ahí arriba de algún modo? Seguro que lo subimos para arriba Venga, a ver Jueguecitos Uy, me ha adelantado Pi, pi, pi Vale, bien, bien, bien Segundo Ya estamos A ver Si ¿Dónde están? Vale, si ¿Cómo era cambiar esto? No Eh, aquí Cambia Si yo te pongo aquí Espera Tengo que cambiar este Aquí No Al medio Y así ¡No! Los tengo puesto en impares Ahí Vale Este Ahí Ahora sí Madre mía No cuadraba, no cuadraba el asunto Se nota que estoy frío Aquí suena a un cerdito ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? Vente arriba ¿Puedes morir? ¡Otro! No, 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 no ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Este no se congelaba, ¿no? Ya está Ya está Escúchame Ah, las almas de fuego no hacían mucho efecto a este, ¿no? En el fuego Arriba, 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 arriba ¡Abajo! Ah, eso le mola, ¿eh? No he venido a nada Bailar pegados es bailar En una escalera Sube para arriba Vale Está la cosa un poco tensa Vaya, hombre ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Natices! ¡Natices! Madre mía A ver cómo lo hago yo Quieto, quieto ¡No! ¡No! ¡Caca! 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 ¡Ay! ¡Caca! ¡No! ¡Caca! ¡Caca! ¡No! No hagas eso Encima está el otro dando por saco Venga Venga ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No gruñas! ¡No gruñas! ¡Caca! ¡Eso es! ¡No! ¡No llames a tus colegas! ¡Ese buen chico! ¡Y pilla por la orilla! ¡Ese buen chico! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cómo le gusta! ¡Ahí! ¡Quién a la derecha! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡Vale, vale! ¡Pillo onda! ¡Pillo onda! ¡A ver! ¡A ver! ¿Es corta si a pupa o no? No lo tapía mucho, vale ¡Pillo onda! ¡Pillo onda! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Cómo! ¡No! ¡O sea, sí, pero no! ¡A ver! ¡Madre mía, tú! ¡Tómate una, esta! ¡Tómate una pindorita! ¡Tómate una pindorita! ¡Toma! ¡Muere, tú! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Dame, dame cosas! ¡Uh! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué haces, bicho? ¡Vamos a ver! ¡Tú! ¡Tú estás muerto! ¡Tú! Vale, tú fuera ¡No! ¡Otro no! ¡Qué susto me ha dado! ¿Y tú por qué? ¿Y tú ahora por qué? ¿De repente? Si no te he hecho nada Bueno, bueno ¡Que me escupe arco iris, tú! ¡Escúchame! 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 ¡Comprendelo! ¡Tengo una escopeta Pa' darte amor! ¿Cómo le canto a los robots, eh? ¡No lo esperan que soy! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cálmate! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿No vale pegarme? Ah, que me estaría pegando eso Si le das es mejor, eh ¡Sube! ¡Sube! ¡Vuela, vuela! ¡Uy, que ahora subo muy alto! Venga Ya estaría A ver ¿Dónde están los bichos estos? Que no hacen más que dar por saco A ver ¿Quién queda vivo de estos bichos? Aquí va Vale ¡Más! Ahí Vale Hay otro ahí arriba Hay otro ahí Venga Vamos a ir limpiando todo esto ¿Dónde está el otro que está volando por aquí? Aquí ¡Hop! ¡Te he pillado! Venga Este por aquí Vale ¿Quedan más o no? A ver Estoy fuera Qué pesados son Soy muy pesados Soy muy pesados Este Escapes Vale ¿Queda alguno más? Estoy escuchando como helicópteros Bueno Creo que ya la cosa está bastante contundente ¿No? Vale Hemos limpiado Hemos limpiado Venga De nada Eso de ahí Uy Ahí había movimiento Pero Bueno Hay un este ahí abajo Esto nada Vamos a abrir aquí A ver qué hay aquí Buenísima Ya estamos A ver Esto lo vamos a cambiar de lado Pero ¿Y por qué no puedo ponerlo junto? Vamos a ver Quiero poner Vale Entonces yo lo hago así Bueno Pues lo voy corriendo para allá Vale Entonces estos No cuadran Ahora sí Y el rojo Tengo que ponerlo En ese A ver Vale Tengo que bajar los dos Ahí estaría Buenísima Vamos a tope Vamos a tope Gente Bailamos con robot Duda Duda Me gusta mucho Bailar con robot Duda 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 Vale ¿Has encontrado el rastro de Petrov Camarada mayor? Lo he metido en una trampa No tiene a dónde huir ¿Está la doctora Filato Va con él? No Petrov está solo ¿No te interesa demasiado Lo que le ocurra a la doctora Stock? Por un casual No habrás traicionado A tu amigo Por ella ¿Verdad? Has rebasado una línea Mayor P3 Exijo que estos insultos Intolerables Se sienten de inmediato ¿Qué? Yo exijo que te calles Y dejes de tocarme Las narices Con tu existencia inútil Venga No me estás dejando a concentrar ¿Puedes dejar de hablar? Se ha vuelto loco Me observa a través de las cámaras Recita versos Y grita histérico Por los altavoces ¿Lo capturaré con vida En menos de una hora? ¿Con vida? Bueno No prometemos nada Claro Hazlo tú Y listo ¿Cómo que no? Bueno No estás intentando Es que Es que Es que Claro Es que En fin ¿Me vas a contar algo O vas a dejar ahí? Vale Soy Stockhausen Víctor ha confesado Haber difamado Al camarada Sechenov Ha empezado a congregar A un gran número De seguidores Y planea destruir La fe de la sociedad soviética En el futuro mejor Que representa Colectiv Sí Tengo la grabación Mañana en el jardín botánico Envía al departamento De corrección En efectivo Gracias Trita tal como acordamos Venga Sí Que sí Que sí Bla 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 Y tú que me tagge ¡Ole! ¿No? ¿Cómo que no? Esto de lo mismo Es nada Eh Ahora sí Ahora sí Abre Ya estamos Toma Me vas a dar Volteretas tú Venga Y ahora para arriba Eso es Grandullón Ahora para abajo Eso es Y ahora Ahí Te lo explico bien Te lo explico bien Explicado Por favor ¿Podemos pasar ya? Dale al botón Gracias Tu Tu Turu Turu Dicen Hemos tenido una trampa Pero si estamos persiguiéndole Venga Verás cuando te des cuenta De que aquí Todo el mundo Lía todo el mundo Mira Ya estamos arriba Valiendo Pues por aquí ¡No! Aquí hay una, esta Puede volver ahí ¿En serio me lo estás contando? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que salte? No puedes Solo No te estoy creyendo nada No te estoy creyendo A ver, para poder pasar aquí Hay que quitar eso de ahí Ve a la tercera planta Tenemos que subir ¡Ah, amigo! ¿Esa será la cuarta? O sea, en plan Uno, dos, tres y cuatro Bueno, lo vamos a descubrir en breve Parece que va muy bien ¡Ole! ¡Ole! Venga Dame esto por aquí Venga Dale al botón Que lo estás deseando ¡Ole! Bla, 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 bla ¡Op! Tenía que hacerlo ¡Si Echenov nos matará a todos! ¡Está jugando con nosotros! ¡Eeeh! A ver Te paro ¡Zrasca! Y a ti Zrasca directamente Venga, ya estaría Ya estaría Aquí mejor el daño a esto, ¿eh? Hace poco daño todavía ¿Qué dices? ¿Que andas por ahí? Déjame en paz Ahora voy a por ti Vale, vale Que sí, que sí Que todos sois culpables Que entre uno y otro La casa es sin barrio Que me da igual Te la vais a palmar todos al final Escúchame Que yo sé de lo que hablo Siempre encuentro las puertas Por lo que va, macho Vale, aquí entiendo No quieres nada ¡Nada! ¡Nada! Hombres y mujeres Somos simples actores Yo incluido Interpretaré mi mejor papel aquí En este teatro Y mis robots me ayudarán ¿Y todo esto? ¿Y si me tiro podemos cogerlo? ¿Habrá que bajar por aquí? Lo mismo sí, ¿eh? Una fecha que convertiré en demorable Creo que hasta ser el día que elegiré ¿Cuánto va a mandar? Que el mundo entero se ahogue en sangre Vale, hay que ir por ahí Por lo que veo Sí, en 18.000 Ah, vale No se puede abrir aquí, ¿no? Pensabas que sí, pero no Bueno, pues Para abajo, gente No, no No, estate quieto Estate quieto Porque ya os veo que ni yo a todos Oh, ojo gallina Eh Bueno, 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 bueno Escúchame Hay que emplear ese fondo Venga ¡Uhú! Aquí hay que esquivar sin ver, gente A ver ¿Dónde estás tú? Fuera No ¡Quieto, quieto! ¡Que ya venías! Eso es ¿Alguno más? ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué haces, perro? Y chútame Por mirón ¿Fueras? ¿Ya? ¿Y las gallinas, loco? ¿Cómo han venido las gallinas asesinas? Poco se habla de eso, eh Bueno ¿En serio? Ya está Está quieto ya, hombre Ya Todos contentos Ya todos tranquilos Nos relajamos un mes Gracias Esto para Aquí abajo hay algo gordo, ¿no? Ah, no, es ahí Como ahí detrás Vale, ahora tenemos ¿Por aquí hay algo? Pregunto Vale, por aquí se baja para allá Y por aquí Se baja Por aquí Vale Pues vamos por aquí ¿No? Entre por aquí y por aquí Esto me imagino Esto hay que poner aquí Un orbe de estos Vale Y eso me lo llevo ¡Ole! ¡Uf! Sala de guardado Y tú salas como medio Sala secreta ¡Venga, vamos! ¿Sí, mayor? A Petrov se le ha ido la olla ¿Uy? Pero es que no he querido hablar contigo, Charles De Petrov Y en vista de su reciente discusión Con Larisa Filátova He llegado a la misma conclusión ¿Lo has analizado? Es una situación habitual Él la amaba Sus planes de vida divergieron Ella puso fin a la relación Y él perdió la cabeza Vaya Supongo que tiene sentido Sí, ¿verdad? Vale Eh Ya O sea, no quiero echarlo más Vamos a dejarlo por ahora Eso es ¡Calla! Vamos al grano ¿Ha dicho calla? Se ha enfadado Selecciona el procedimiento A ver, vamos a mejorarnos algo Si podemos mejorarnos algo 150 Algo Algo A ver, ¿qué era esto? Puedo usar una cápsula De esto ya lo teníamos Esto son 165 Pues nada, aguantamos, gente Ah, y Arma Arma Porque fabricación No he conseguido nada nuevo, ¿no? No Esto ya son Para haber buscado En zonas secretas y demás Pero no me da la vida, gente No me da la vida Entonces, a ver La escopeta quita mucho El cargador no tengo para meterle ¿Verdad? Que es lo interesante Nada, sin problemas La pistola Espera Aquí El pase Puedo Aumentar el daño Tiene poca salud Esto no tenemos nada Empuñadura Nada Vamos a meterle Los cartuchos Venga Aumentamos el daño elemental Aumento el daño elemental Nada, vale Y por aquí Ya nada, ¿no? Pues ya está Venga, con eso nos vale Grabamos Ah, sí, espérate Y Acceso permitido Vamos a Efectivamente A ver esto Fuera Fuera Tenemos escopetas de sobra Con lo cual Quiero 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 movidas de estas Esto me parece Que eran para usar Bueno, espera Vamos a meter cartuchos Los cartuchos Los vamos a dejar por el final Vamos a meter dos estimulantes De estos A ver qué tal son Que todavía no he probado ninguno Ahora sí Guardando datos Venga, sigamos Izquierda, no Derecha, sí Vale ¿Qué hay aquí? Odio el balik Odio las críticas De arte pomposas Odio los empleos asignados Y odio este estúpido sistema Sonri... Entiendo Vamos a dejarlo, vale Eh, cómo es F, salir F, salir ¡Uno, chaval! In extremis Le voy a dar un escopetazo No, espera Un poquito de aquí Un poquito de frío Ojo ¿Qué ha pasado aquí? La chusma esa Se ha congelado con el frío Ha sido curioso Vale ¿Alguna sorpresa más? No, no Vale O sea, esto con el frío Se quita Perdonad Este me ha resultado muy curioso ¿Sabéis? Me ha resultado muy curioso Y puede ser útil O no Pero Pues acaso curioso Cuanto menos A ver, ábrete aquí Aquí Hemos dicho rápidamente Necesitamos ¿Hola? Sal, 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 sal Pero bueno O sea, van dos de dos ¿En serio? ¿Dos de dos? Cógete Pero me había visto ¿En serio van dos de dos? O sea, es que no te puedo creer ¿Qué haces? Pero ¿de dónde salen estos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde me los mandas? ¿Dónde está el cacharro ese? ¿Ya? ¡Uh! ¡Está de que todo, bicho! Vale, hay más ¡Hola! ¿Más? Detrás Pero eso ya es otra historia Vale, ya puedo mirar Por favor, por fin esto ¿Podéis dejarme en paz? A ver, no miréis, ¿eh? Ya está Pero es para que no lo pillen Es que si no, macho Gracias Ahora sí Puedo pensar tranquilo ¿Por dónde iba el asunto? Vale Esto hay que dejarlo aquí Venga Y este aquí Este hay que moverlo uno para acá Para que se quede aquí Y este uno para acá Vale, solo nos falta el azul Ya estaría Venga ¡Para adentro! ¡Uy! Es estomadao Me estaba buscando al perro, tú ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Estaba buscando al perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sigo haciendo! Menuda engañita Se le ha ido la olla, ¿eh? Pero se le ha ido la olla Brutal Ahora Te juro que estaba buscando Un caniche Me he quedado loco diciendo Pero hay un caniche De verdad Pues yo lo estaba buscando Vale Venga A ver, aquí Es que busca al perro Es que no me lo puedo creer Es que busca al perro Bueno, en fin Cosas que pasan Hace bien el perrete Hace bien el perrete ¡Llévatelo todo! Venga Pues ya estaría, ¿no? Más o menos Sí Le faltará un Eh Uy, algo me llevó Vale Más o menos ¿Puedes dejar de llevarte? Llevas todo Del tiro no te lo llevas Es que Qué curioso esto Bueno, da igual Eh Ascensor nada Por aquí nada Porque suena a musicote Y por ahí Podrías haber sido Un hombre feliz Mayor Que quedarte Con una Katia O una Tania Katia o Tania Poligoneras Es que de verdad Vale Eres neutral Por el momento Si te me pones tenso Escúchame Sabes lo que te va a pasar Yo te lo digo por Por tu bien Como te me pongas tenso Pillas por la orilla Advertido estás Venga Dámelo todo Dámelo todo Estate quieto Dámelo todo Vale Ya está llenando No sé ¿Hola? ¿Todo bien? ¿Por qué me he llevado Una silla? No lo entiendo Bueno Por aquí Es por aquí seguro ¿Dónde está lo de ¿Qué haces? ¿Me estás diciendo Algo muñeco Que no es por aquí ¿O qué? No sufra más Deja de moverte Vale Parece que ya no sufre más ¿Qué quieres? ¿Que suba allá arriba O algo? Vale Yo subo aquí arriba Si era todo por eso Escúchame Compréndelo No sé Mi muñeco Se ha tirado Solo abajo Que lo sepa Yo Uy Vale ¿Cómo os tiraste la pata? ¿Fueron los mutantes? ¿Eres el electricista? ¿Eres el electricista? No No lo soy Pero si encuentras A Vasily Mátalo Como a un perro ¿Me oyes? Mata A ese listillo Asqueroso Vale Eso haré Después de que me dé el código Importante No deja de hablar de electricidad Cuando lo encuentres Te darás cuenta Vale O sea que me va a dar la chapa Con la de tipo Vale Y esto es un panel De estos luminosos De... Pues espera 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 No deja de hablar de electricidad Porque nos va a dar Estoy viendo si veo el código Por algún lado De repente ¿Sabes? El rollo ahí encima O algo No tiene pinta ¿No? Vale El electricista Es el único Que sabe el código De esta puerta ¿Pero por qué tengo que hablar Con esto? ¿Eh? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? No sé Joder El electricista Es el único Que sabe el código De esta puerta Eso me lo ha repetido Veinte veces A ver ¿Cómo estiraste la pata? ¿Fueron los mutantes? Me electrocuté Cojones Al menos No estás criando malvas Estando mosca Loco Buen argumento ¿Qué pasa con el código? Busca a Vasily No deja de intentar Ligarse a la del guardarropa Aunque sea un robot Le encantan los robots Supongo que por ser Electricista Saga vos ¿Eh no? Ya, 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 ya Ya está, ya está Por ahora al menos Eso Venga Por allí Venga Vamos por aquí A ver ahora Madre mía No me están haciendo dar vueltas Por aquí no puedo Por allí tampoco Esto está todo chapado A ver Yo entiendo que Si por esta puerta No puedo pasar aquí Porque necesito el código Y el código Me lo tienen que dar Vale Pues de algún modo Hay que ir para allá Si no me dejas acceder a esto Porque por aquí tampoco puedo pasar Dijimos, ¿no? No hay ninguna puerta por aquí Nada No Pues habrá que volver Habrá que volver Al principio Por el guardarropa Hay que se puede coger algo Pero Habla con el electricista Ya, pero ¿Por dónde llego al electricista? Por aquí nada Eso estaba cerrado Ojo Deja aquí Lo teíto del bueno Vale Por aquí no hemos pasado Estamos bien Vamos bien Vamos bien Gente Lo que quería Era ser feliz Con mi amada Tú No eras feliz Con la tuya Pero ¿Sabes acaso Lo que es la felicidad? ¿Tú sabes lo que es Dejar de darme la chapa? Eres de lo más profundo Puto perturbado Pero no te servirá de nada Ahí, ahí, ahí Dale caña Si era feliz o no Ojalá lo supiese Pero así estamos A ver No te equivoques de tecla Por favor Ojo Que me los han puesto De manera diferente Pero ¿Será posible? Por favor Vamos a ver No te equivoques De tecla Por Dios Esto cada vez Me lo pone de una forma Ahora me lo ha puesto Más fácil Yo creo Necesito mover los dos Justo Cada vez me lo ha puesto Más fácil Ya está Dos de uno Gente Me pone el musicote este Que no te lo puedes Ni creer Que luego me saltan Los copirripes Tengo que andar Haciendo moñerías Con la musicota ¿Qué me has dado? Cápsula de la arena Ya, ya Si de hecho La A ver Déjate de ahí La cápsula de la arena La tengo aquí Lo que Esta etiqueta A ver ¿Por dónde se va esto? ¡Para la música! ¡Para! ¿Por dónde? ¿Marca por aquí? El electricista Tú ¿Vivos o muertos? ¿Qué más da? Todos somos impulsos eléctricos Unos y ceros Cualquier toma de corriente Lo sabe 1-5-0-6 1-5-0-6 ¿Qué es eso? ¿Un código o algo? ¿Eres idiota? Es la fecha del próximo concierto Todo el mundo lo sabe Hasta un simple electricista ¿Sabría el código de la puerta A un simple electricista? ¿El código cómo era? Un momento ¿El botón de arriba A la derecha O a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda? ¿Seguro? ¿O ambos? Ay, joder No diré más Cabrones carbonizados ¿Botón de arriba A la derecha O allí? ¿Vivos o muertos? ¿Qué más da? Todos somos impulsos eléctricos A ver 1-5-0-0-6-15 ¿Qué es eso? ¿Un ¿Eres idiota? Es un Eh Debe de ser el código Vamos a comprobarlo Bueno ¿Te has quedado tú con el número? Porque yo tampoco No me acuerdo el código Gente No voy a engañar No me acuerdo Del código Vamos a hacer una salvadita aquí Salva, salva No me acuerdo del código Up, up, up Up, up Ah ¿Cómo era? ¿Cero Seis Quince? ¿Y cómo voy a hacer para entrar? La contraseña no parece una contraseña en absoluto No Era el botón de arriba O era el de al lado O era el de abajo No me lo puedo creer Pero si es que soy buenísimo Loco Increíble Nada De gratis Tú Y vosotros pensando en números Se había engañado con los números ¿Eh? Acordaos que eran lucecitas Entonces yo me he quedado con lo de las posiciones De chiripa Vamos Lo vuelvo a hacer y no me sale A ver Todos azules Todos azules Pues tú de momento al medio Y tú también al medio Y tú también al medio Y con eso deberíamos de trufar Buenísima ¿Qué hemos activado? ¿Ya? ¿Hemos activado? A ver Un segundito Acto 1 Una odisea en el espacio Duración 4 horas y media 4 y media o 5 minutos Iniciar elemento de energía 1 Acá le canto Bueno pues Eh Ah vale Dame esto ya Estate quieto Y tú Ahí también hay un bicho Ya estamos Ya estamos ¿Por qué tienes fuego en la cara? ¿Por qué tienes fuego en la cara? ¿Tienes fuego en la cara? ¡Epa! Reviste un que te crió Uh Que sube otro ¿Otro mono? ¡Eh! No Está subiendo de hielo ¡No! A ver A ver Primer lugar Párate Ahí Vamos Uy Lo que ha explotado El tirón Tú Qué grande Sube más Sí Sube más Claro También ha esquivado El perro Por venir Por mirón Te he dicho que si venía Pillabas Te lo dije antes Yo no me hacía ni caso Te lo dije No vengas que pilla Efectivamente Pues nada Seguimos con el ato ¿Dónde estás? Taran Tan Taran Como esquiva para atrás ¿Eh? ¡Eh! Me ha pillado otro por banda Venga De dos en dos Por tres Dos en dos Mira como bailan aquí Muere Muere Te perro De una vez Taran Tan Tan La palma de una ¿Eh? Están os quiero Tan Tan Muere Te perro Que yo te congelaré ¡Woooh! Tan 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 Paran Pam Pam Paran Pam Pam Ven aquí Perro Que yo te controlo Yo Eso es Eso es Vámonos ¿Qué haces? ¡Pam Pam Puta Hostia Se me están juntando ¿Eh? Los codornices Estos Pues nada A sacan A paseo Al rebanador Oiga ¿Eh? ¿Uh? Musicote Tan 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 ¡Pum! Porque hay Hay un cambio ¡Epa! Madre mía Muchacho Estáis Madre mía Es que están Que explotan ¡Se te jodan Cabrón! Ya hemos cambiado de música Vamos de música Música Vamos abajo Veníos al centro Vamos Mucho Vamos A ver Ahora es un poco Del modo Tecno ¿Eh? Espera Cúrate Primero ¿Esto qué pasa? ¿Que no dejan de salir O qué? ¿Dónde coño Has salido? Ola Que me ha pegado Por atrás Cúrate otra ¡Uf! Vamos a calmarnos ¿No? ¡Sorpresa! Madre mía Es que estallan Tú por todos los lados Ya estamos Este no está ya ¿No? Venga Pasen Pasen Y vean Pasen Y vean Pasen Y vean Las plantas Pillan dos veces Pasen Y vean Madre mía Las plantas Se explotan dos veces Perdón Que me he equivocado Ya estamos A ver A ver Cálmense Cálmense Relájense Bajen Y disfruten ¿Ya? ¿Ya? ¿Hemos acabado? ¿Sí? ¿Ya nos relajamos? ¿Eh? ¿Sí? Hombre A ver Ha estado chulo No hay que negarlo Ya estaría ¿Puedes quitar esto? Gracias Eso sí Buen loot Lo vamos a llevar aquí Lo he hecho más que matar Por todos los lados Valiendo Pues ya tengo el orbe Ya puedo ponerlo Venga Vamos Charles ¿Qué acabas de encender? Ha sido una avería temporal Mayor Ya vuelvo a operar Conforme a parámetros Joder Ni siquiera puedo ablandarte Sechenov dice Cárgatelo Y no puedes desobedecer No pasa nada Resuelve mi bucle P3 Intentaré llegar a ti Por última vez Libera tu creatividad Usa el lado derecho El adiestramiento de las bailarinas Avanza de maravilla Solo tienen que aprender Las posiciones correctas del ballet Qué pena Que no estén conectadas A la red neuronal principal Imagina Lo que podríamos enseñarles Y lo más importante Sin inyecciones de polímero Mujeres realmente fantásticas Les dices el nombre De una posición Y ya está Y no tienen que ser Posiciones de ballet De depuración iniciado Introduce un comando Es momento de lucirte Charles Eres una máquina muy lista ¿No? Pues tengo unos comandos De listillo Para que los descifres A la secón De brazos sueltos Echarte con la pierna derecha Primera arabesca Pasé A ver A la secón Brazos sueltos Otra vez Dale una Caray Qué talento Pero no es la primera vez ¿Verdad? ¿Quieres ver Cómo se repite La misma escena En todas partes? ¿O perferirías Un cielo despejado El despreocupado Canto de las aves Y las comodidades Del hogar? A menos que quieras Oír Las pesadas pisadas Del ejército robótico Marchando Contra la humanidad Abandona A ver Recrea la muerte De los trabajadores Con las bailarinas Eeeh Modo de depuración Iniciado Introduce un comando Es momento de lucirte Charles Eres una máquina muy lista ¿No? Pues tengo unos comandos De listillo Para que los descifres A ver El cartel Con la pierna derecha Otra vez Dale una orden Primera arabesca Otra vez Dale una orden Y la última ¿Y la última cuál es? Pasé Ya ¿Y cómo es eso? ¿Y qué muerte de soldados Tengo que hacer? Este por ejemplo A ver A ver A ver Así parece Ah Mira la sombra Vale Ya está Ya está Ya está Bien Vale Este No te muevas Está muy bien Vale Ya le he pillado Ya le he pillado Verá Verá Verás Venga Venga Si es la misma conversación A ver No Algo más Que merezca la pena ver Sí 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 Relevé Mira Relevé Los dedos No me convence ¿Algo más Que merezca la pena ver? Actitud Actitud Sí 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 Ahí se pega bien la muerte Y entonces nos falta este El primero Vale A ver Perfecto Ya está Mira Mira la sombra Parece que le pega la patada Y le pega con el brazo Perfectísimo Patada Buenísima Le engancha Buenísimo Nos queda este nada más Cállate Pesado Eres un pesado Dejame un mes No entiendo nada de esto Venga Sí Venga El Primera Primera arabesca No llega la pierna Vamos a Probar otra El pasive este El pase Pase Sí Sí Pase es bueno Aunque creo que le falta No, no, no No es del todo No es el pase del todo Vale Ya está bien No, no No está bien Tiene que haber uno mejor Uno que levante la pierna y la mano Déjate este Ahora sí Ahora sí Mira qué bonito Qué bonito, eh Se ha abierto la puerta Ole Si es que eres muy pesado Si es que eres muy pesado Pero cállate Lo que sea Pero que se calles Este hombre Gracias Vale Esto está bien No Autorización Mejoras El 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 Passive ¿Puedo mejorar daño? ¿Tenemos para mejorar daño? Sí, ¿verdad? Vale Cuando mi salud está en baja forma Le metemos ahí Esto nada Esto de momento lo dejamos A ver La escopeta no La pistola Aumenta daño robots Me gusta Aumento de daño con cada impacto No podemos Y esto tampoco Valiendo Ahora quiero Quiero, quiero, quiero Mejorarme yo Teníamos Dijimos Lo de personaje Y esto Que ya Podríamos Las sucesivas mejoras detrás Comentan tu salud Vamos a echarle un poquito de salud Al asunto Vale Y ahora tengo 114 Capacidad de adición de munición De racimo Vamos a buscar en la helada Esto que es Una mejora Acelera del chorro A ver Una mejora del guante Que acelera el chorro Del polímetro del combate Venga, vale Dale Dale ahí Si el guante se queda sin reservas Genera polímero Criogénico Con tu sangre No, no, no Si se rocía polímero Criogénico Neutraliza por completo Al daño El daño de fuego recibido Pues acaso Venga Pues si nos hacen daño de fuego Vale Ya estaría, ¿no? Venga Ya está Sea lo que sea Ya estaría Let's go ¿Puede ser el final? No volverás a engañarme Eres mío, mierdecilla ¡Ole! ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás Siempre te tengo pegado a mí ¿Y la doctora? Larisa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó No sé dónde está Es probable que esté Muerta ¿Pero qué pasa con Mordov? No habrá creído a Sechelov, ¿verdad? Molotov está muerto Entonces tiene sentido ¿El qué tiene sentido? Colectiv se activará Y será el final de todo ¿Qué? ¿Qué tiene de malo Que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema No tenía ni idea De lo que haría Sechelov con él Al contrario que tú Él no pretendía matar a nadie ¿Seguro? ¿En serio? ¿De verdad crees eso? ¿Entonces por qué empezaron a destrozar a la gente Esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste Por eso ¡Que no! ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas ¿Tienes la menor idea De lo que implica Escribir un algoritmo funcional Para un solo robot? Son distintos Hay decenas de modelos ¿Y qué? Te lo explico El modo de combate Se programó Durante la fase inicial De diseño Sí Nadie pensó Que llegaría a activarse aquí En la Unión Soviética Y eso es culpa mía Pero te aseguro Que los planes de Sitchinov Son peores Infinita 20 Peores Hay que pararle los pies Como sea ¡Dios, basta! Si no quieres arrepentirte Me vas a decir ahora mismo Cómo sacar a los robots Del modo de combate ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento Pero eso no va a pasar ¡Una! ¡Los cojones! Por desgracia Ya está todo En más ¡Detente! De mí haber sido Un día especial Para nosotros Pensaba pedirle matrimonio El día del lanzamiento De colectivo Aquí mismo En este mismo teatro Arriba las manos Dale esto a Larisa Abajo ¡No! ¡Irda! ¡No! 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 ¡Hostia puta! ¡Mola y que rayada, ¿no? O sea, estaba muy guapo Pero... ¡Cojonudo! ¡Joder! ¡Payaso! ¡Esta vez estás muerto de verdad! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No me dejéis pasar, eh! ¡Perros! ¡Ijierda! ¡Oh! ¡Oh! Se ha suicidado de una forma creativa ¡No me dejan pasar los perros! ¡Oh! ¡Joder! ¿La cabeza está intacta? ¡Sí! ¡La estoy viendo! ¡Protegue la cabeza, P3! ¡Te enviaré un recipiente especial! ¡Solo tienes que meterla dentro! ¡Todo lo demás es automático! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A centrarlos, eh! ¡Mali tres veces! ¡Mali tres veces! ¡El lamento! ¡Despede el auto! ¡El lamento! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡No me dejan, eh! ¡Vale! Vale, o sea que no... ¡No me dejéis salir de aquí! ¿Qué es esto? ¡Ala! ¡Para la cabeza! ¿Para qué quiere su cabeza? A ver, vamos a ver ¡Aquí los tres colegas no me dejan salir! Vale Vale, ¿queréis que juguemos al corre-corre que te he pedido, no? Pero todavía sigue hablando, por favor ¡Qué perros, eh! ¡Aquí la actuación parece un poco pulida! ¡La jugueta es bastante tímida! ¡Pero iremos sorteando las curvas como podamos! ¡Al fin y al cabo! ¡Son bastante interesantes, ¿verdad? ¡Es un gran placer presentarles a la encantadora! ¡No! ¡No! ¡Natasia! ¡Oh! ¡Me ha tocado bailar con la gorda! ¡Le enchiza, le enchiza! ¡Le enchiza! ¡Turu, turu! A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no! ¡Re enchiza! ¡Re enchiza ahí! ¡Re enchiza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡El hipopótamo este! ¡Eh! ¿Qué dice? ¡No, no, 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 no! ¡Caca, caca! ¿Qué hace? Bueno, 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 bueno ¡Claro, que me empuja a los otros! escúchame supone que es bueno vale espera, espera, espera tendré que lanzarle vamos a ver ¿qué haces? esto no le quita nada a tu esto si le quita a ver ojo vale, no llego a tumbarlo pero lo levanto vale, eso me da tiempo para ganar tiempo ¿qué hace? toma a ver toma toma venga un poquito un poquito lo tiro con lo mío venga así va pillando gente, así va pillando venga ahora súbete cargamos el gordo baja golpeamos madre mía ¿cómo le tengo? ¿cómo le tengo? ¿eh? las nalgas te vas a poder sentar en dos meses vale a ver vamos a ver vamos a ver jajajajaja no ibas a tener una bomba tú deja de lanzarme cosas esto es lo que le duele cargados intento congelarles aunque no esto no congela nada vale me voy a poner en serio ya ¿eh? venga ¿eh? esto ya es de ponerse serio sorpreso toma vale 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 ahorita vale espera 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 para arriba a todos para arriba a todos no no llevará bolas estas para arriba tronco me estás poniendo negro bueno para arriba oh me ha dado una coptripe con un triabuzón venga pues es que no te veo de lo grande que eres no eh eso aquí va a tener ejido toma esto duele esto duele vale purita 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 por favor vale aquí vienen todas a por mi como saltan los perros eh vale ven 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 te la llevas uh uh te la llevas esta la ha ha flotado o no vale eh toma súbete para arriba baja toma vamos 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 venga vamos a estar un rato sin hablar dale serguei registraste el cuerpo de petrov chico encontraste algún anillo de oro no señora petrov no llevaba nada encima muy bien preséntate en el complejo pavlov enseguida si señor voy para allá madre mía que me tenía preparada el otro aquí tú y entonces aunque parezca increíble me dice para el gran final subiremos esta vieja belleza al escenario que cojones es un modelo antiguo y es difícil de programar creo que deberíamos este es mi espectáculo y yo decidiré lo que haremos y lo que no tú camarada eres un programador así que harás tu trabajo con una sonrisa en la cara o te irás de mi teatro camarada lastonski lo entiendo perfectamente solo pretendía hacer una sugerencia ¿no te gustaría algo un poco más intenso? oh ahora si que hablamos el mismo idioma ¿qué tienes para mí? vas a ser verdaderamente espectacular mientras que estos hablan yo puedo venirme por aquí y hacer un poquito de nada ¿no? vale me indica allí arriba pero para subir allí arriba estaba buscando algún tipo de escalera o algo pero nada hay que subir por aquí vale subiremos subiremos venga pues vale pues ya está por la manera más fácil pues esa era y yo buscando en aquí vamos buenísima vale aquí habrá eso te iba a decir un guardado ¿en qué estado te encuentras camarada mayor? detecto una pérdida de concentración y una gran intensidad emocional ¿mi estado? estoy perdiendo la puta cabeza ese es mi estado joder he vuelto a fallar Víctor está muerto y tengo su cabeza en un puto frasco amén y para Sechenov todos son arcoiris y unicornios ¿lo pillas? no camarada mayor he hecho muchas cosas turbias ¿vale? pero nunca había cargado con una cabeza humana como si fuera un trofeo ¿viste ese robot gigante en el teatro? un robot de combate en el teatro Charles ¿pero sabes lo que me toca a los cojones? no camarada mayor los anillos los putos anillos que me dio el cabrón de Petrov ¿sabes por qué me toca a los cojones? no camarada mayor yo tampoco mierda da igual no pasa nada estoy estoy bien claro claro ya está bien de quejas venga pero si el guante te lo dio el Petrofe si es que al final te va a cortar la mano si es que lo estoy viendo ¿qué va a ser mayor? pues quiero mirar mi inventario gracias tengo que reponer esta debe ser mega pociones mega potis esto lo quitamos esto corregimos esto lo metemos vamos a meter uno de estos y uno de estos venga y guardamos por si acaso ole guardando datos uh uh vale por al fondo musicote todo bien todo bien a ver vámonos concentración máxima gente buah abres es que no me gusta nada lo que estoy viendo nada por aquí música por allá esto está aquí esto ¿solo para esto? algo no me cuadra algo ni para llegar aquí amigo vale 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 ahora has disfrutado el espectáculo? gracias vuelve otro día vuelve pronto estamos pendientes de recibir un nuevo lote de robots para la función el siguiente espectáculo será aún mejor vuelve de un año para la escuela abre 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 que son capaces de saltar abre 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 ya uff vámonos tú vámonos vámonos te estoy esperando en el complejo Pavlov todo está listo para tu llegada estaré allí lo antes posible te sugiero usar un coche para desplazarte entre complejos de investigación ha habido un repunte de brotes en la superficie está todo plagado de mutantes ya está vale mutantes entendido ahora que prepara la pistola para el robot solo una pregunta no filatova no estaba entiendo No habrás encontrado unos anillos de oro En el cuerpo de Petrov, ¿verdad? Dos anillos con las inscripciones Beta 1 y Beta 2 No, no llevaba nada encima Cambio y corto ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Gente? ¿Vale? Aquí no hay... ¿Qué tal todo, hijo? ¿Sigues de una pieza? ¿Cómo? La Yaya ¿Cuánto tiempo? He tenido días mejores, pero no sé Creo que aún sigo de una pieza ¿He oído bien? ¿Por fin te has cargado al cerdo de Petrov? No se te escapa nada, ¿eh? Sí, lo pillé En realidad se mató él antes de que lo pillara No te preocupes Si tienes su cabeza, todo esto acabará pronto Y por fin podrás dormir un poco Ahora sí que hablas mi idioma, Yaya Sina ¿Me puedo pasar a tomar un té? Pásate cuando quieras, hijo Por cierto ¿No habrás encontrado unos anillos de oro Con inscripciones mientras persiguió a Petrov? ¿Puedes quitarse del medio? Gracias No Yaya Sina No encontré nada en el cuerpo de Petrov No tiene importancia Cuídate mucho, hijo Pásate si necesitas algo No tiene importancia Escúchame, esos anillos están más cotizados Y codiciados Que los de Frodo ¿Puedes quitarse del mundo, camarada mayor? Petrov te dio esos anillos antes de morir Todo el mundo me engaña a mí Hasta el doctor Sechenov Eso no me lo esperaba ¿En qué basas esa conclusión? He estado pensando en lo que me dijo Petrov Petrov, ese gilipollas enfermo Puto amante de la verdad que se joda Tanta sangre derramada por la mutación de los brotes Dudo mucho que Petrov tuviera en mente ese resultado No es genetista ni cultiva plantas No pudo predecir todas las consecuencias de la avería Entonces, ¿por qué cojones lo hizo? Menuda masacre Y los que tienen brotes por cabeza han muerto dos veces Primero los mataron los robots y luego yo Desde una perspectiva moral Los actos de Petrov son injustificables En eso estamos de acuerdo Que se joda Petrov, está muerto Me da pena la gente Si no abandoné el servicio después de la guerra Fue para impedir que volviera a pasar algo así Y ahora Mis más sinceras condolencias Nos encontramos un camino guapo, ¿eh? Eso sí, el coche está... Escucha ¿Por qué quiere todo el mundo esos anillos? Tengo que hacer este el camino de la muerte este Como se me rompa el coche Nadie puede demostrar su existencia Ni colectif en funcionamiento Especialmente colectif en funcionamiento Para colectif Quienes accedan con los conectores beta No existirán ¿Pero ellos sí podrán ver colectif? Sí, podrán verlo todo Una persona con un conector beta No puede influir en colectif desde dentro Ya que no existe para el sistema Pero ve todo lo que pasa en su interior Como cualquier humano o robot Conectado de la manera normal ¿Pero no puede cualquier humano o robot conectado normalmente desconectarse si quiere? Solo tendría que quitarse el dispositivo pensamiento, ¿no? Eso creo Sí ¿Eso crees? ¿No estás seguro? ¿O es que hay algo que no me estás contando? No tengo datos, camarada mayor Pero nadie puede impedir que una persona se quite su dispositivo pensamiento No va insertado en el cráneo Es un accidente Madre mía, chaval No sé si vamos a llegar, ¿eh? No sé si vamos a llegar a entrar en colectif, ¿verdad? ¿Petrov no se equivocaba en eso? No del todo ¿Cómo que no del todo? Si no estoy dentro de colectif, ¿cómo va a saber colectif que existo? Es muy sencillo Digamos que pasas junto a un robot que te identifica como humano Pero no llevas un dispositivo pensamiento El robot no recibiría órdenes mentales tuyas en respuesta a sus preguntas Se da cuenta de que no pertenezco a colectif e informa a los demás Y entonces se ponen todos a darme la brasa Básicamente sí Madre mía, loco Pasar junto al robot a hacer todo lo que se supone que debo Y luego quitarme el cacharro, ¿no? A ver, a ver, por Dios Entonces, ¿a qué viene tanto alboroto con los anillos? No estoy seguro Quizás sea cuestión de comodidad Madre mía, chaval Los dispositivos pensamientos los tienes que reconfigurar después de cada uso Pero un anillo te lo puedes poner y quitar fácilmente Tiene que haber algo más Charles, los yankees no dejan de imponer sanciones a nuestros robots civiles ¿Por qué lo hacen? ¿Sospechan algo? Su gobierno tiene cierta sospecha Callan Madre mía, había miedo de ayunas por aquí, por todos lados Bueno, vamos a ver En primer lugar Tengo que entrar ahí dentro En segundo lugar No me abro la puerta Por aquí Olé Ábrete, se sabe Escucha, todo lo que hemos hecho en coche Más el tramo que he hecho andando Si tengo que venir todo el camino andando Escucha, eso es el camino de la muerte Pero de la muerte Increíble Todo lo que había ahí Charles ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov es el origen de todas las innovaciones biológicas de la instalación 3826 Aquí se llevan a cabo experimentos únicos Desde la cría de nuevas especies de animales Hasta el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración espacial ¿El espacio? ¿Los exploradores lunares salen de aquí, no de Chelomey? En la exploración espacial no solo se emplearán vehículos Por supuesto harán falta naves y exploradores ¿Pero luego qué? ¿Qué pasará cuando los humanos pisen Marte? ¿Aquí crían animales para Marte? Sí, entre otras cosas Además de criar nuevas especies adaptadas a las condiciones de Marte La ciencia soviética busca formas de hacer el planeta rojo más habitable para el hombre ¿Entonces nos van a dar branquias para nadar en océanos de gas? Los océanos de gas están en Júpiter Mayor En Marte hay bajas temperaturas y huracanes letales Pero básicamente es lo que dices Nada Los límites de tu especie aún no han sido estudiados Entonces los avances médicos y los sistemas de soporte mortal salieron de aquí Así es, camarada mayor Tantos genios que trabajaban en beneficio de la humanidad Y ahora están muertos ¿Ya? ¿Se os ha acabado ya el temita? ¿Eh? ¿Hemos acabado ya con el tema? Gracias Voy a dejarlo por aquí, gente Porque yo creo que ya lo que nos queda es poco Y es el final Así que voy a dejarlo por aquí Y continuamos en el próximo Yo creo que ya el final no le tiene que dar esto mucho Adiós